Música Cumpliendo con los compromisos adquiridos con la comunidad docente y con los líderes comunitarios, el gobernador en el mes de febrero entregó dos importantes obras. Veamos cuáles fueron. Música Cumpliendo con los compromisos adquiridos con la comunidad educativa y líderes comunales, el gobernador Sergio Andrés Espinoza, en el primer trimestre entregó dos importantes obras en el municipio de Puerto Carreño. Con el fin de dignificar y enaltecer la labor docente, la Secretaría de Educación lideró el proyecto de infraestructura física con fines educativos para la construcción de la Casa del Educador, con una inversión de 490 millones y que fue entregado por el administrador seccional en el mes de febrero. En un pequeño pero emotivo evento, los docentes agradecieron por el espacio que desde ahora tendrán para el encuentro de la Asociación de Educadores del Bichada, AsoDevi. Música De igual forma, Sergio Andrés Espinoza inauguró las instalaciones de AsoJuntas para las 35 Juntas de Acción Comunal de Puerto Carreño. En este proyecto, se invirtieron 270 millones para la infraestructura y 47 millones de pesos para los inmuebles, con un reintegro de regalías por el FOMPED, en el cual se priorizó el apoyo para el fortalecimiento de estas importantes organizaciones. Música Música